This is tempo Damas y caballeros Esto es música Cortesía Delirios del Sur en Ponce De su anfitrión quien le habla El que ustedes estaban esperando Te confieso siempre tuve la ambición de ser mío Y que me respetaran en la perla y en Montratillo Cumplí mi sueño de convertirme en esto que ven Teniendo como C de Ponce y el residencia alirio Yo jamás hablé en mis temas por terceras personas Siempre fui el protagonista y el dueño de mi zona El primero de estos bobos en ver un millón Y el tu padre por tener la organización más cabrona Razona o de verdad quiere que saque los archivos De que me están roncando de dinero en efectivo De muchos combos de armas de kilos Ustedes son estúpidos si fui yo el que inventó ese estilo Cuando ustedes querían abrir paso y buscar ese mérito Yo estaba pagando con tarjetas de crédito Yo no hice esto por dinero ni por ser famoso Porque antes de la música ya era poderoso Yo hice esto por amor porque sentía que el sector más vulnerable A través de mí se expresaría También lo hice en parte para limpiar un poco mi imagen Para que no siguiera detrás de mí la policía Por eso mis letras tienen ese impacto instantáneo Porque mis historias son de carácter espontáneo Esto sale en mi natural Sin la necesidad de tener que aparentar Un disfraz momentáneo Tú no viviste en lo que yo Tú lo oíste y lo escribiste Y en un personaje que no era el tuyo te metiste Yo no cojones Yo no soy ganter de canciones Dime cuál fue la parte que no entendiste Por este que está aquí es que ustedes existen Por mí es que en la calle ya no está triste Yo siempre entendí el concepto De lo que verdaderamente es esto Que para morir fue que naciste Yo soy el mejor en este Nada me lo digo en duda No jueguen conmigo niños Y no provoquen mi odio Estoy muy por encima Ataco el corazón como el sodio Ahora más que obvio Lo que se comentaba en la calle Que cuando yo saliera Aumentaría los velorios Estoy haciéndolo un recordatorio Por aquello de que por más de una década Mi carne estuvo encerrada Pero ¿dónde estaban ustedes? Cuando hablé de un Mercedes Se les da 4.30 a prueba de bala Esto es un viaje sin escala 30.000 pies de altura Dos azafatas desnudas Champán con espuma Levanten sus copas Que esta también va por Buda Brindemos por salud Por libertad y por fortuna Lo que yo hice fue monumental Fue histórico Mis colegas en credo Los pensaban que era insol Y yo contándome a diario A las 4 pm Y aún así seguía apareciendo En los periódicos Y aún así Mi música inmortalizaba Todos los que me envidiaban Se desmoralizaban Soy lo peor que pudo haber pasado Los que me odiaban Y lo mejor que pudo haber pasado Los que me esperaban Sentimiento de culpa Yo no conozco el miedo No te compares conmigo Con mi sangre Corre hielo La espalda Y espacios Hacia el frente Es un vuelo Y ergar contra mi Es difícil Como tocar el cielo Yo soy el mejor en eti No me lo digo Yo soy el mejor en eti Yo soy el mejor en eti Let's get it, my nigga He's back Decent Deluxe 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 ¡Gracias!